Era algo más global, más, o sea, no era algo específico que tuviera que ser tan, de aquí no me muevo, que tiene que suceder esto para que haga esto y tiene, no, esto es realmente mira todo, organiza con tu equipo y eso me gustó mucho, el trabajo colaborativo al que llama hacer esto, es cómo logramos entre todos ejecutar un proyecto y que cada uno asuma un rol, asuma su responsabilidad y lo lleve a término.